La seccional Rizaralda obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas, al parecer integrantes de la hoy desarticulada organización Los Santos. Se presume que aprovechando las rutas estratégicas de acceso y salida del barrio San Judas, sector que comunica Pereira con Dos Quebradas, los implicados comercializaban base de coca en diferentes modalidades, además de acopiar y dosificar el estupefaciente. Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía habla con resultados.